¡Hombre, Willy! ¡Hombre, Willy! ¡Enhorabuena, Willy! Es imposible que perdamos esto, eh. Ya, va, va, va. Por estos panolis. O sea, completamente imposible. Fíjate bien en las cartas, eh. Fíjate bien en las cartas. Por supuesto. Mindundis versus sultanes. Vamos allá. Estoy viendo las tuyas. Claro, claro. Es por equipo. Tienes que jugar con las tuyas. Si tienes uno verde, tú tienes el verde, ¿sabes? Está a punto de decidir las que tenía Willy. Vale, Alerbi, atento, eh. Venga. Me gusta. Vale, ¿has visto la jugada que acaban de hacer, Vegetta? Sí. Pues tú no vas a saber hacerla hoy. Ya para los próximos días te la estudias y lo miras. Venga. Pero explícaselo, Willy, cabrón. Claro, que si quieres ha fijao. Vale. Tengo que robar, eh, Willy. Venga, hombre. No me lo creo. Vale, vale, vale. Que está bien, que soy yo la mula. Que no pasa nada. Si tiene que ganar uno. De Mew. Vale. Una película muy buena, eh. Voy a mirar lo que tiene. Tranquilo, yo juego para ti. Vale, dos rojas, dos verdes y un azul. No, te está mintiendo. ¿Tú eres su compañero? ¿Tú eres su compañero? La verdad es que me he fijado muy rápido. Interceptado. No tiene más, no tiene más. Venga, roba, Willy, va. Te han pillado, Willy, te han pillado. Dale, a Derby, dale. Venga, Vegetta, tírame otro. ¿No te lo voy a tirar? ¿No la puede llevar? Díselo, Vegetta. Cuidado con este tío, eh. Vale. Cuidado. Por probabilidad ha tirado dos rojas, pues… Intercepto. Nos las cogemos, cojas. Eh… Voy a seguirla. Mucho sería que hubiera otra roja, no sería muy mala suerte. Cuatro rojas… Sería muy mala suerte y nos hubiéramos perdido por… Ah, está muy callado. ¡Vamos, Willy! Vale. Vale. Demasiado, demasiado. Vale, tíralo. El saltar. Vale, vale. Síguele, síguele a Rojas, ¿no? Rojas no tenía. Sí, 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 no tiene, no tiene. Que chupe… Que chupe la… Que chupe la rata. Chupa. 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 Chupa la rata. Pero tío, qué cabrón. Chupa la rata. Vale, escucha. Chupa la rata. Por dos cartas, no… Bueno, no, da igual. No desafíes, da igual. Nada, nada. Cuídate. No desafíes, no desafíes. Vale. Tiro esto, a ver qué tal. A ver qué tal, Diego. A ver qué tal. Como si no le vieras las cartas, ¿sabes? Mierda. Nos quiero hacer ver quién se los ha visto. Encima nos quiero hacer ver quién se los ha visto. Encima nos quiero dar por tontos, tío. Buena, buena, buena. Claro. Buenísima, de hecho. Sí, sí. Venga, roba. No sé yo, eh. Sí, sí, sí. ¡Olé! ¡Olé! No puede ser. Ay, 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 ay. Vale, amarillas no tiene, amarillas no tiene. No sabemos, eh. ¡Dios! Ni Fran. ¡Fran no tiene amarillo! No, pero tengo este. El que no tiene amarillo eres tú. No sabemos. Me cago en la hostia, tío. ¿Qué es eso? Sí, es increíble, la verdad. Eh... Vale, tira tú. Ostras, nos han pillado aquí, Willy. Lo que no tenía el amarillo, ¿no? El combo que podemos hacer. ¿Cómo, Willy? El combo, el combo. Sí, el combo. Lo he visto. No tiene rojas ni amarillas, rojas ni amarillas. Recuerda. Vale, tira. Vamos bien. Recuerda quién eres. Dos cartas. Dos cartas cada uno, eh. Vale, el combo. No tiene rojas, es que tonto. No, pero tiene el saltar. Hijo de una hiena. Vale, hay que cambiarle el color ahí a ver qué tira mi colega Vegetta. Claro, es que no tengo otra cosa. El cero. Estamos jodidos, Juan. No tengo nada. Tiene que tirar esto o nada. Nada, estamos hundidos. Qué putada, tío. No ha estado mal. Y se reían. Se reían de los otros. No, Vegetta no quiero ir. Toma victoria. Toda la partida, callaos. Toda la partida, callaos. Toma victoria. Escuchadme, al mejor de tres. Hacemos al mejor de tres las partidas. Esto es que te calles, Frank. Ha sido victoria. Venga. A chupar. Ay, que voy yo. Ya estoy feliz. Sigue, sigue, sigue. Esta es nuestra. Esta es nuestra full. Roba, roba. Roba, roba, campeón. Venga, venga, venga. Te está llamando mula tu propio compañero. Madre mía, se reía en tu cara. Da igual, da igual. Ervi, tíralo, tíralo. Ahora, ¿qué? Toma, venga. De huevos. Oh, un rojito. Un rojo. Genial. Da igual, si me toca la primera. No pasa nada, Willy. Ya que sé que te gustan los rojos, a ver cuántos tienes, va. Pues dile, dile. Saca. Róbate otra. Que se entere. Qué broma. Qué tiene, qué tiene. Toma. Ahora vuelves. No, la verdad que verde no tengo, no. A ver si tienes verde. Bobo. No. Oh, en tu cara. Rechaza. Venga. No. Hazle, chale, chale. Hazle, chale. Hazle, chale. Hazle, chale. Hazle, chale, chale. Más ocho. Venga. Es que se las va a comer porque el imbécil. El imbécil. El imbécil. Míralo. Va afuera. Va afuera. Vale, vale. Me acabo de dar cuenta de esto, Willy. Me la repartimos para que veas que soy generoso. Está bien. Está bien, Willy. Vegetta, no está mal jugado por tu parte, te lo digo, eh. Ya lo sé. Es una estrategia. Vamos. Guárdalo, guárdalo. Cómetelo, 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 cómetelo. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque no tienen nada. Cómetelo, cómetelo. Cómetelo, cómetelo. 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 Ha intentado poner la calle de pescar, eh. Sí, sí. Antes de ayer. No conozco a ayer. Dale, dale, dale. Que va muy chulo el Paco. Aquí es donde vas. Aquí es donde vas. Aquí es donde vas a flipar por imbécil este hombre. Panoli. Venga, venga. Empezamos. Empieza el ataque. Menos lloros, capelucita. Sáltale. Sáltale al Mindundi este. Next. ¿Y ahora qué? Ahora qué? ¿Has visto las risas? Como de repente han hecho... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Ahora callados, eh. Calladito. No. No tiene verde. Tranquiloso, eh. Rápido. Me la juego, me la juego, me la juego. No, no, no. Que sí, que sí, que no tiene otro. Dame caso, dame caso, que no tiene otro. Que no, que no, que me la juego, que no tiene otro. Que tenía la estrategia, eh. No tiene verde. Dame caso. Dame caso. Mira tus cartas, que tenías eso al Epi. No tenía, no podía, no podía otro, cabrón. ¿Cómo que no? Podíais haber ganado, eh. Podíais haber ganado a Lesby. Claro. ¿Qué tenía? Pues no me he enterado, tío. Pues no me he enterado. Da igual, da igual. Diciendo, esto es como lo para ganar. Ya tenías esta, cabrón. No te preocupes, no me he enterado. La ganamos, la ganamos, la ganamos. Es que me he puesto un aviso porque le quedaban dos al también. No pasa nada. Ahora no tiene cartas. Podía haber ganado, increíble. Y a Lesby la liada. Uff. No te creas, Willy tenía dos y apete dos a veces. No, no sabemos, eh. Las tenías rojas tú, Willy. Willy, estás viendo la jugada, eh. Estás viendo. Tiro el dos. Tiro el dos. ¿Quién es la mula de los dos, tío? Somos dos mulas. Vale, vale. No tiene nada. Lo podemos ganar. Mete los dos, mete los dos. Ah, los dos dice. Los dos dice, vale. Está bien. Sí, sí, venga, venga. Esto lo remontemos. No acepte a nadie, venga. Venga, venga. Vale. Ah, el cero, solo hay un cero. Solo hay un cero, claro. Ah. Como las victorias que llevan. No tiene rojo. No tiene rojo. No tiene rojo. No tiene rojo, tú. ¿Y qué tengo? Uno, dos. Dios. Tira Vegetta, Vegetta, no. Tira... Tiene muchas decisiones. Venga. Tiene el puto tres. Tócate los huevos, tío. ¿Qué hago, Paco, tío? Tira... Da igual, sí. Me la juego yo. Qué malas verdes, tío. Metiría a mi amigo Willy las cositas. Vale, bien. Buena. No sé yo. Sí, sí. Tócate la polla, tío. No. Ha ganado, ha ganado. Meca. Que no... No, tiene verde. Y le toca un cambio de color. Uno. Pero, ¿por qué no me ha salido para hacer el challenge? Ya, a mí tampoco. A mí tampoco lo sé. Willy, ¿qué bromo esto? Aunque me lo tengas tú. Sí, venga. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago aquí? Eh... Le voy a dar esto para que acumulen, a ver si se joder entre ellos. Sí. Vale. A ver si... Buena, buena, buena. Eso está muy bien. ¿Qué estás jodido, Paco, tú? Es que... ¡Doble uno! Es estrapa, eh. Voy a tenerlo. ¿Cuál era el color que lo tenía, Paco? El verde. El verde no lo tiene. El verde... Trusmi, 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 Trusmi. ¡Trusmi! ¡Clávale los dos 6s! ¡Clávale los dos 6s! ¡No hay huevos! Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro. Poco a poco, Alerby. Poco a poco. Venga, cuídale los dos 6s. Venga, tío. Venga, tío. No pasa nada. No pasa nada. Poco a poco. Pa' adentro, pa' adentro. Yo soy la mula. ¿Tú tienes? Sí, ¿no? Tíralo, 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 tíralo. ¡No! No, tío. ¡Vale! ¡Tírala, tírala! ¡Sí, tírala! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Es el plan del siglo! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡El plan del siglo! ¡El plan del siglo! ¡El plan del siglo! ¡Oh, my God! ¡Esto es Jesús! ¡No! ¿Por qué es Jesús? Bueno. Bueno. Dale. Mira cómo tengo más dos. Yo me retiro ya, uff. Vale, vale, vale. No tiene cartas. ¡Ostras! Tiene el... ¡Van a rojos, eh! ¡El plan del putísimo siglo! ¡Hombre, chaval! ¡Hasta el final, Alerbi! Tenemos un... ¡Ah! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡El plan del puto siglo! vamos que suerte tío, que suerte ha jugado como hemos visto en el futuro ha sido 1-1 pero muy buena chicos eh, muy buena gracias, gracias gracias, ahora ya que es mejor, que gane el mejor es de bien nacido ser agradecido así es, así es gracias chavales a seguir eh, por la senda de una, de una, vamos fuerte y por muchas más siempre, siempre aquí vamos a ver, a ver este ahora 1-1, el que gane este se lo lleva y ahora que y ahora que venga, de una no, no, no ehhh, pues venga no, no, no no le te gusta mucho, Willy, no? lo que quiere hacer tu amigo jajaja bueno, tu amigo está robando todo el... está bien que tengamos barajas para luego saber menudo ladrón chaval dale dale, sáltalo sáltalo, sáltalo que le vuelvo otra vez muchos se ríen eh, Willy jajaja están perdidos jajaja tendrá un celo de otro color no sé lo que tendrá, pero pues nada, vamos a seguir lo que tiene son muchas cartas, eso sí que lo estoy viendo guarde hasta el final eh, el más 4 ese hasta el final, no? amigo mío eh tu ves guardándotela vegeta y cuanto más cartas tengas menos chance hay de que tengas de que de verdad yo te haga desafío y no no puedas jugar cuando tengas 40 cartas te juro que juro que presta atención te estás riendo mucho tú, no? vale, estoy muy feliz la verdad estábamos muy mal mira venga no está mal te veo muy callados te veo muy callados eh te veo muy callados eh te veo muy callados eh te piensas que no teníamos otra de estas desafía si haz mis huevos eh, Willy pase lo que pase explicaselo nooo dos rojas, dos rojos y azules una verde y cuatro rojas pero como no lo sabes si tiene cinco acaba de mirar madre una verde y cuatro rojas es que estaba, estaba obcecado en todas es que estaban como separadas muy raras si, muy mal jajajaja que no hagan nada Fran, no me gusta que toquete Fran no tiene rojas bueno, y tu como lo sabes mirad a ver si esta en el streamer Willy pues porque te he puesto azules Fran tiene azules vale muy bien a ver, sáltale, sáltale vale, le salto a ver si puedo eh, porque no se yo Tiene cuatro cartas este, eh Tres ahora Rojas sería, ¿no? Vale, aquí, bueno No me lo creo Bueno, tiene azules Yo creo, Willy, que te voy a saltar aquí Es que ya empezamos Es que es de risa Es que tiene todas las cartas Pero es lo que hay, es lo que hay This is the game, this is the game No tiene amarilla la pedazo de mula Que hubiese robado Roba, roba, roba Pero, hombre Hombre, si puedes, si me caso El tres rojo, el tres rojo Vaya gamer Vaya vegeta gamer Ay Pa' dentro De qué color será Vale, la mantengo, eh Chavales, aquí la tenéis Vegetta, piénsalo bien La mantengo, la mantengo Le tiene que lanzar seguro No tiene amarillo ¿A quién le importa? ¿A quién coño le importa el color? ¿A qué le hace el bobo? ¿A quién le importa? No me lo puedo creer, de verdad Revolta la ley Me voy a quedar tirado de rojo, Willy Me coloque Cambiamos los equipos Que es muy a mucho esto, ¿no? No, yo me tengo que ir ya Me sabe mal, eh Irme con derrota Bueno, ha estado bien Chau! Chau! Chau!